Oye mujer, lo que has provocado en mi No tengo explicación, me ungo a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir, lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarme entre mis brazos y ya No más Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y un pétalo en tu piel Y soy nada Oye mujer, tú me has conquistado y yo Ni como decir, lo que yo haría por ti Yo te amo Oye mujer, yo solo quiero darte un beso no más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos y ya No más Ya Y ahora Y ahora Yo te amo Y ahora